Pues nada, estamos de nuevo tras mucho tiempo en The Crew 2. Esta vez los chicos de Ubisoft me han dicho de hacer un reto, ¿vale? Una especie de torneo que se llama The Crew 2, Gran Crew, ¿vale? Que somos 10 streamers de Europa, bueno, no sé si mundiales, yo creo que somos europeos, ¿no? Creo que somos europeos, perdóname, chicos de Ubisoft, sí, me estoy equivocando, pero creo que somos todos de Europa y vamos a participar en un torneo de todos contra todos. El que mejor tiempo se haga, más premios ganará. Todos van a ganar al final premio, pero el que mejor quede en la posición de ranking, más premios se va a llevar para su comunidad. ¿Qué pasa con esto? Que los premios van a ser directamente para vosotros. Nosotros no nos vamos a llevar nada, ni chicha ni limoná, simplemente nada. Bueno, entonces, me han dicho aquí los chicos de Ubisoft, oye, os ponemos el ranking actualizado, vamos a dar premios a tope, de momento yo voy cuarto en el ranking. Os digo qué tengo que hacer, tengo que hacer. Como ya sabéis, ha salido la nueva actualización, la nueva temporada, la parte 1 de la nueva temporada, que es esto, Into the Storm, ¿vale? O Into the Storm, o como cojones queráis pronunciarlo, porque a mí el inglés, ya sabéis que no se me da tampoco muy bien. Así que, me las he hecho todas, ¿vale? La primera parte me las he hecho todas, pero esta es especialmente difícil y esta es la que tenemos que hacer el mejor tiempo. Tenemos que hacer mejor tiempo que cualquiera de nuestros rivales. Entonces, entonces, vamos a viajar, vamos a hacerla, tenemos que hacerla con un vehículo en concreto que es este, el Pontiac Firebird, ¿vale? Que está tremendo, es del 77, me parece un coche espectacular, ha salido en muchísimas series chulísimas y muchísimos sitios que tela. Entonces, vamos a darle caña con este, tenemos que superar 4 minutos 28 segundos, ¿vale? Perdonad. Vamos allá, chicos, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, ¿eh? ¡Hostia! Sabéis lo malo de esta carrera, que es increíblemente difícil porque, uno, se ve poquísimo, dos, el control y el manejo disminuye un montón porque hay viento, hay rachas de viento. Entonces, si yo lo dejo recto el coche y no tuerzo, el viento me tuerce solo. No estamos compitiendo contra vehículos, ¿vale? Vamos a competir contra nuestros rivales que se han hecho un tiempo menor que el nuestro. Ya sabéis que vamos cuartos en el ranking a día de hoy. En esta misma hora, son las 12 de la mañana, día 17 de noviembre, ¿vale? El torneo termina mañana. Vamos a darle cañita, vamos a intentar mejorar 4 minutos 28. ¡Hostia! ¡Hostia! Nada, esto hay que reiniciarlo, hay que reiniciarlo, señores, hay que reiniciarlo. No puedo tener esas equivocaciones, no puedo tener esos fallos. Tengo que hacerlo... Y tampoco eso, tampoco eso. Tenemos que salir follisqueados, de esta manera. ¡Así, señora! ¡Así, señora! Hay muchos saltos. Las rachas de viento estas que me hacen torcer el coche muchísimo. Lo han puesto difícil, ¿eh? Los chicos estos de Ubisoft. Vamos. Uf, rachas de viento de la leche. Recordad, tenemos que batir 4 minutos 28 segundos, ¿eh? 4 minutos 28, ¿no? 4 minutos 28, ¿no? 4 minutos 28, ¿no? 4 minutos 043, correcto. Ese fue mi tiempo de ayer. No fue el mejor tiempo, fue un tiempo normal y corriente. Y recordaros, estamos en directo en Twitch. Ahora mismo, los chicos de Twitch, los que me estáis viendo... Hola. Los que me estáis viendo en YouTube, ¿os estáis perdiendo el directo? ¡Ostras! ¿Cómo se va con el viento, tío? Está muy guapo, pero... ¡Joder! Y, por cierto, el lunes es mi cumpleaños. Y me gustaría llegar a los 50.000 seguidores en Twitch. Que creo que lo vamos a conseguir porque hemos avanzado en... 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 En suscriptores. No, en seguidores, perdón. Hemos avanzado a un ritmo bestial. Ya tenemos... Ya somos 49.000 y pico. Casi... Casi los 50.000. Yo creo que antes del lunes vamos a llegar a 50.000. Que el lunes es mi cumpleaños. Sería muy buen regalo... De cumpleaños. Llegar a los 50.000 ese mismo día, tío. Estaría espectacular. Así que, ya sabéis. Si me seguís por... Twitch. Os lo agradecería. Lo tenéis abajo en la descripción. Vamos a ver. No se te escucha, bro. Bueno. No lloréis. Que no habéis venido a hacer turismo. Vamos. 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 Vamos, bro. Tenemos que darle caña a tope, tío. 4 minutos 28. Tenemos que superarlo. Nos queda muy poco tiempo. Nos queda un minuto para superarlo. El viento, chaval. Uf. A 360, vamos. Esto no lo voy a hacer por aquí. Estos saltos no. Voy a aprovechar el nitro, a tope. Uf. A ver si me salgo de la carretera. Llevo muy poco nitro. Debería tener un poquito más. Y estamos terminando. Señoras y señores. 4.20. 4.20. 4.20. Uf. Nos ponemos los terceros, ¿eh? Nos ponemos los terceros en el ranking si todo va bien. Con 4.20. A ver, ¿cuál es el tiempo? 4.20. 2.8.9. Con este tiempo nos ponemos terceros. Ojo. Ojo. Me gustaría intentarlo más. Me gustaría intentarlo más tiempo. Y llegar a ser el primero. ¿Por qué? Porque siendo el primero dan muchos más premios a toda la comunidad. Quiero decir, vosotros. Y me gustaría llegar al primer tiempo. Me gustaría. ¿Lo conseguiré? No tengo ni idea. Tendréis que ver los directos de The Crew para ver si lo conseguimos. Y seguir. La verdad es que termina el torneo mañana. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Tendréis que seguir los directos de The Crew. Mañana termina. Mañana termina. A las 10 de la mañana. Veremos qué pasa, chicos. Lo dicho. Nos vemos por Twitch. Con los directos. Y nada. Deseadme mucha suerte. Porque yo no he ganado nada. Pero vosotros ganáis un montón de premios. Así que... Mandadme suerte. Mandadme... Mandadme... Como Goku. Mandadme suertecita. Mandadme vuestra fuerza, Pegaso. Lo dicho. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós.